Con el objetivo de coadyuvar a la economía de grupos vulnerables, el gobierno de Chimalhuacán en coordinación con su similar estatal, entregó apoyos alimentarios a más de 820 familias. Autoridades municipales informaron que el apoyo forma parte del programa Familias Fuertes Alimentación Mexiquense, para beneficio de adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas. Cabe destacar que actualmente, más de 7.000 chimalhuacanos son beneficiarios del programa Familias Fuertes. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Gobierno de Continuidad. Progreso Seguro.